No vas a ayudarme con fuerzas palabras Nada que me digas calmará el dolor Del momento en tu mirada A no ser elegido soy yo perdedor Un minuto sin favor de menos Sube la realidad Juro que tú volverás Porque he perdido la razón sin ti Porque me quema el corazón sin ti Porque se ha roto mi amor sin ti Sin ti Porque se ha roto mi amor sin ti Porque se ha roto mi amor sin ti Sin ti Porque he perdido la razón sin ti Porque he perdido la razón sin ti Porque me quema el corazón sin ti Porque se ha roto mi amor sin ti Sin ti Sin ti Porque se ha roto mi amor sin ti Porque se ha roto mi amor sin ti Yesss ladies and gentlemen Vachata Flow by Byron Spín No te lo que 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 ¡Gracias!